Gracias Conjunto Diamante, ya regresamos con ustedes a llamarse El Oso Hormiguero, vámonos, dice Son las chicas que bailan solas Eso, chicas del coro ¿Cómo lo hacemos, compadito? Baila de villas, liso ¿Dónde andas, sirviota? Que no te vuelo Pero me escomando a las chicas del pillote Que sí vinieron Y a sabor y a beso vinieron Y arriba las mujeres Ya no querían comer Mami y Cris y Dormingues estaban escasos y fue de fallar Tenían las refrigeradas Que por la gente se guardé Las secas desconfiadas y después del reto se las dejo bien Mami y Cris y Dormingues están escasos y después del reto se las dejo bien Mami y Cris y Dormingues están escasos y después del reto se las dejo bien Mami y Cris y Dormingues están escasos y después del reto se las dejo bien Mami y Cris y Dormingues están escasos y después del reto se las dejo bien ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!